Últimas noticias internacionales La Casa Blanca revisará ampliamente el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China Expertos critican acuerdo de inversiones de la Unión Europea con el gigante asiático Hola amigos, reciban una vez más la más cordial bienvenida a nuestro canal de noticias internacionales Acá hacemos un esfuerzo a diario por transmitirles noticias de última hora sobre el acontecer internacional Hoy como ya les anunciamos vamos a abordar algunas miradas de cautela que se están realizando sobre los acuerdos comerciales que ha firmado China no solamente con Estados Unidos sino también con Europa Digamos que hay cierta preocupación sobre los alcances de estos acuerdos y también sobre los compromisos que realmente ha asumido China y de qué manera pudieran realmente llevarse a cabo Así que vamos a comenzar con la primera información y es que cuando llega una nueva administración al gobierno de cualquier país es lógico que se realicen un proceso de revisión de los acuerdos, de los convenios y de las decisiones que hayan sido tomadas por la administración anterior sobre todo cuando no comparten las líneas partidistas y es el caso de los Estados Unidos Joe Biden ha anunciado que se van a revisar prácticamente todos los acuerdos y todas las decisiones en materia económica que fueron tomadas por la administración saliente y específicamente se han centrado en el tema de China Recordemos que el año pasado a principios de 2020 se firmó un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China que establecía el aumento de algunas importaciones por parte de China de rubros producidos en los Estados Unidos Sin embargo, lo que ha trascendido es que este acuerdo realmente no ha sido cumplido del todo por China y estas inversiones en productos estadounidenses no se han incrementado Pero veamos la información que ha circulado a través de los medios de comunicación estadounidenses y esto en relación a unas declaraciones que dio recientemente la secretaria de prensa de la Casa Blanca, James Psaki Cuando a Psaki se le preguntó si Joe Biden consideraba que el acuerdo con China todavía estaba vigente dijo que todo lo que la administración anterior ha puesto en marcha en estos momentos se encuentra bajo revisión en lo que se refiere sobre todo al enfoque de seguridad nacional de la nueva administración por lo que no se pudiera asumir que este acuerdo está avanzando Además, la secretaria de prensa continuó afirmando que la administración Biden se centrará en abordar la relación entre Estados Unidos y China desde una posición de fortaleza y eso significa coordinar y comunicarnos con los aliados y con los socios de Estados Unidos sobre las nuevas políticas que se asumirán en la relación con China El acuerdo comercial que firmó el presidente saliente de los Estados Unidos con el mandatario chino Xi Jinping en enero de 2020 de alguna forma alivió este conflicto comercial que duró más de un año y que tuvo que ver con productos estadounidenses y chinos por valor de cientos de miles de millones de dólares que se vieron afectados por el establecimiento de aranceles lo que de alguna manera hizo que el comercio bilateral, el comercio entre ambos países se volviera un poco más frío De acuerdo con el acuerdo firmado, Beijing se comprometió a aumentar las compras de los productos agrícolas y manufacturados y también en las áreas de energía y servicios de Estados Unidos en unos 200 mil millones de dólares que estaría por encima de los niveles del año 2017 y que se mantuvieron estos niveles durante los dos años siguientes Sin embargo, las compras de China en estas áreas se quedaron muy cortas en el año 2020 De hecho, Chad Brown, quien es un miembro del Instituto Peterson de Economía Internacional publicó recientemente un análisis en el que se muestra que las compras de los productos estadounidenses por parte del gigante asiático en el año 2020, cayeron un 42% por debajo del compromiso asumido por Beijing en este acuerdo comercial Y otra personalidad del nuevo gobierno de los Estados Unidos que ha señalado que se revisará de forma exhaustiva la implementación de este acuerdo comercial es la nueva secretaria del Tesoro, Janet Yellen quien ha señalado a través de respuestas escritas a preguntas de los legisladores la semana pasada que Washington trabajaría con aliados para abordar las prácticas que se consideran abusivas por parte de esta economía que además está considerada la economía, la segunda economía más grande del mundo con tendencias a convertirse en la primera si Estados Unidos no acelera algunas políticas, sobre todo en materia de tecnología Y de esta manera pasemos a la siguiente noticia pero que está muy vinculada con la primera porque si bien no se trata de un acuerdo comercial de Estados Unidos si se trata de un acuerdo de inversiones de la Unión Europea que fue firmado con China en un acuerdo histórico realmente tras unos 7 años de negociaciones entre este bloque europeo y el país asiático Se trata del acuerdo integral de inversión de la Unión Europea China que se suscribió finalmente tras 7 años de conversaciones en diciembre de 2020 Sin embargo, en estos momentos algunos legisladores europeos y algunos expertos han señalado que las condiciones de este acuerdo posiblemente no se logren y además dudan del compromiso real que mantenga China hacia lo establecido en este acuerdo También, amigos, se ha señalado que esta nueva administración de Estados Unidos pudiera haber preferido un acuerdo conjunto entre la Unión Europea, Estados Unidos y China de manera de tomar acciones estratégicas que favorezcan a las principales economías del mundo También algunos eurodiputados han lamentado que en este acuerdo no se haga más énfasis en el tema de los derechos humanos que sabemos es uno de los más preocupantes para el mundo entero por parte del manejo que se le da desde el gobierno chino Algunos incluso se han mostrado dispuestos a bloquear este acuerdo en la Eurocámara De acuerdo con Reynard Burifoker, quien es eurodiputado del Grupo de los Verdes y presidente de la delegación encargada de las relaciones con China en el Parlamento Europeo Este acuerdo de inversión entre la Unión Europea y China ciertamente no es muy útil desde el punto de vista de la cooperación transatlántica porque el equipo entrante de Joe Biden indicó muy claramente que esperaba mantener algún tipo de consulta previa y los europeos ciertamente respondieron con frialdad Algunos expertos, ya antes de que se oficializaran los resultados de los comicios en Estados Unidos habían señalado que esperaban un enfoque menos agresivo por parte de la administración de Joe Biden con respecto al enfoque que tenía la administración saliente Algunos creen incluso que Joe Biden pudiera tratar de comenzar desde cero con China y que va a tratar de desarrollar una política de aliados lo que implica trabajar con algunos socios democráticos comenzando por las principales naciones europeas Por ejemplo, Jonas Parelo Plesner de la Fundación Aliens of Democracies considera que ambas partes, es decir, Estados Unidos y la Unión Europea deberían trabajar juntas particularmente para afrontar el lado autoritario del poder global chino Para este experto, la pregunta más importante en estos momentos, amigos es si realmente se puede confiar en los compromisos que asuma China Esto debido a que la nación está intimidando a Hong Kong a pesar del acuerdo que alcanzó con Reino Unido para mantener intacto este sistema hasta el año 2047 Asimismo, también se encuentra intimidando a Australia a pesar de que tienen un acuerdo comercial La esperanza, de acuerdo con este experto, para todas estas naciones es que ahora, con la llegada de la administración de Biden haya un poco más de coordinación entre estos países y que en el futuro se alcancen acuerdos desde una posición conjunta En todo caso, amigos, este acuerdo de la Unión Europea debe ser ratificado por el Parlamento Europeo y por los Estados miembros a través del Consejo No se descarta que este pacto pueda acabar anulándose Esto, amigos, lo que evidencia es que tratar con esta superpotencia en estos momentos es bastante difícil porque China representa realmente una superpotencia autoritaria pero también a la vez es un rival económico y un mercado lucrativo y además amenaza con convertirse en una de las principales economías del mundo Bien, amigos, de esta manera hemos llegado al final de este reporte informativo Agradecemos una vez más sus preferencias y les invitamos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y también que activen la campanita de notificaciones para que estén al día recibiendo la información de primera mano Si les gustó el video, regálenos un like y hasta una próxima oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias!